Siguiendo con el repaso de su carrera, llegaron a la final de Copa contra el Real Madrid. ¿Cómo fue ese partido? Porque no fue esperado. Bueno, está claro que el Madrid venía de perder en Tenerife una liga. Estaba en una situación complicada. Nosotros, evidentemente, éramos un equipo inferior en la práctica, pero nos pudimos competir en un partido que realmente merecimos más. Se habla mucho del arbitraje de Urio, que fue un arbitraje que con 0-0 había un penalti claro a Ori Lugai. Yo creo que si se lo hubiera pitado ahora con el VAR, tendríamos alguna copa más. Depende de quién esté en la sala. Veríamos a ver si lo hubiera corregido el VAR. Pero bueno, yo creo que el equipo no tuvo la facilidad que hubiera tenido el Real Madrid si hubiera sido al revés. Ellos, evidentemente, nos marcaron un gol muy pronto. Y recuerdo que además, a los tres minutos ya me mostró la amarilla por una falta normal sobre Utreagueño. Y ya me he conducido durante todo el partido. Pero bueno, yo creo que aquel partido venía al Madrid con muchas urgencias, muchas necesidades de conseguir un título después de perder en Tenerife. Y no fue todo lo normal que hubiera tenido que ser un partido donde realmente el Zaragoza acudió con todas las de la ley. Que pasamos a las eliminatorias. Recuerdo que eliminamos un Valencia potente en semifinales. Y pues hubiéramos merecido más en esa final porque no hubo tantas diferencias como el marcador 2-0 marcó. ¿Crees que pudo haber algo raro? Bueno, está claro que en el último partido que pitaba a Uribe Velázquez como premio daban la Copa del Rey. Y eso para mí no es un motivo de premio porque está claro que él quiere quedar bien. No quiere que se le recuerde una final porque el Madrid haya perdido por decirle su. Y entonces yo creo que en decisiones que a lo mejor se tenía que haber mojado más, trató de enviarlas y dejó transcurrir el partido sin mojarse como se tenía que haber mojado. Gracias.